No se le cayó el columpio Arreglándose el peinávido, las cintas del pábido návido y el cordón de churrumpe El que anda enamorado no tiene que gastar Que se tire a un paro de agua, como cuero a remojar Bienvenido, pábido návido, donde está tu esposa návido Acomponiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las cintas del pábido návido y el cordón de churrumpe El que quiera ser mi amigo, las cosas a detener Con la silla o el caballo, con las piernas pa' correr Bienvenido, pábido návido, donde está tu esposa návido Acomponiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las cintas del pábido návido y el cordón de churrumpe Yo me voy para Tlaxcala, a ver a las tascanteñas A ver si bailarlas puedo, o lescalo hasta las greñas Bienvenido, pábido návido, donde está tu esposa návido Acomponiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las cintas del pábido návido y el cordón de churrumpe Las cintas del pábido návido y el cordón de churrumpe